Veo, veo, un libro en un video. Olivia y el juguete desaparecido de Jan Falconer. Un día Olivia viajaba sobre un camello por Egipto cuando su madre la despertó. Hora de levantarse corazón, recuerda que hoy tienes fútbol. El uniforme de Olivia es de un verde poco atractivo. El verde no es el color de Olivia. Mami, ¿puedes hacerme una camisa de fútbol roja como esta? ¿Sí? Pero entonces te verás diferente del resto del equipo, le explicó su mamá. De eso se trata, por favor. Cuando Olivia regresó del entrenamiento, su madre cosía afanosamente. ¿Ya está lista? preguntó. Todavía no, respondió su madre. Olivia esperó, esperó y esperó hasta que estuvo demasiado cansada para seguir esperando. Así que salió a jugar con el gato. Mira, cariño, ya está lista, anunció su madre. Pero algo faltaba. Espera un momento, dijo Olivia. ¿Dónde está mi juguete? ¿Dónde está mi juguete? Estaba ahí sobre la cama. Lo acabo de poner ahí. Lo recuerdo perfectamente. Es mi mejor juguete. Lo necesito. Alguien se llevó mi mejor juguete. Olivia buscó en todas partes, debajo de la alfombra, debajo del sofá, debajo del gato. Le preguntó a su hermanito Jan. ¿Qué le hiciste a mi juguete? Le preguntó a su hermano más pequeño, William. ¿Qué le hiciste a mi juguete? Du, 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 da, da, da. Esa noche, y era una noche oscura y tormentosa, Olivia practicaba en su piano cuando oyó un ruido terrible. Fue a investigar qué era. El ruido se hizo más y más fuerte. Era horrible y venía de detrás de la puerta. Así que, por supuesto, Olivia entró. Y entonces lo vio. Era el perro. Y había masticado su juguete en pedazos. Mami, papi, mami, papi. Fue perri. Gimoteó Olivia. Se llevó mi mejor juguete y lo masticó. Ahora está destrozado. Qué pena, corazón, dijo su mamá. Pero a los cachorritos les gusta morder y él no sabía que era tu juguete favorito. Mi mejor juguete. No te preocupes, dijo el papá de Olivia. Mañana vamos a comprarte el mejor juguete del mundo. Gracias, papi. Te quiero más que a nadie. Aún así, era el mejor juguete de Olivia, así que él lo arregló. Hasta le puso un moño para embellecerlo más. Mucho mejor. Esta noche, solo libros de gatos, mami. Pero ni siquiera Olivia podía enojarse para siempre. Colorín, colorado. Este libro se ha acabado. Colorado, colorín. Este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo. Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!